¡No, no, 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 no. Luego del partido, Marcelo Gallardo dialogó en conferencia de prensa sobre todo lo que dejó el encuentro. Esto fue lo que nos dijo. Creo que haber vivido lo que se vivió el jueves a tan poco tiempo hizo que estuviéramos todavía con alguna resaca encima que no la pudimos sacar. Y cuando vos estás de resaca, aquellos que hemos por ahí participado en alguna fiesta, cuando tomás un poquito te queda al otro día. Ramos muchos pasos, bueno, eso, no teníamos lucidez y la frescura para resolver mejor. Estaba repasando ahí las imágenes del partido, las que tenía en la cabeza y salvo el gol, después ellos no tuvieron, y después una más que patearon de afuera, también una que patearon de afuera del área que fue para arriba del travesaño, no hubo situaciones claras de argentino, y tampoco nuestras, pero tampoco íbamos a defender con tanta gente si argentino tampoco nos proponía un juego de mucho ataque. Un buen trabajo de argentinos, fue un que nos hizo molestos a nosotros, nos significó una molestia en nuestro juego. Nosotros teníamos en cuenta esta posibilidad de que el partido de hoy lo sufriéramos, sino por diferentes motivos. Una era la poca recuperación que tuvimos, algunos jugadores que puse en cancha hoy, que han repetido el jueves, tuvieron la posibilidad porque se recuperaron bien, pero a medida que fue pasando el partido, a medida de los 30, 40, 60 minutos, ya nos costaba a nosotros tener claridad y lucidez para pensar y físicamente para resolver situaciones que se nos habían presentado de manera desfavorable. Porque cuando un equipo se defiende con la gente que se defendió argentino, que trabajó bien el partido, también que se rompa el partido con una gambeta, con una pared, y eso no lo tuvimos. ¿Por qué? Porque nos costó y sentimos el esfuerzo del jueves. Por eso no hay que confundir a la gente de que sí, hay posibilidad de traer. No hay posibilidad, no hay muchas posibilidades. Estamos lo que estamos y si por ahí aparece alguna alternativa que nosotros consideremos que es válida y que entonces sí, pero no está siendo evaluado hoy, el día de hoy.